Para escucharnos en línea, ingresa a nuestra website www.radiobozcatolica.com Radio Voz Católica, difundiendo el mensaje de esperanza ¿En qué etapa de su matrimonio cree que está viviendo? La mayoría me van a decir, hermano, estamos viviendo en la peor etapa de nuestro matrimonio Y la mayoría en algún momento ha creído que la mejor etapa de su matrimonio ha pasado Y que ya no se puede hacer nada por recuperar esa alegría que teníamos al inicio Si yo le preguntara hoy a usted, ¿usted cree que su matrimonio puede ser mejor que como fue al inicio? Yo creo que muy pocos creerían que su matrimonio puede ser mejor que al inicio Pero de eso se trata esta plática De que abramos nuestro corazón a Dios Y creamos en Él Y creyendo en Él podamos seguir sus instrucciones Para que podamos construir un matrimonio Que espera lo mejor Y por eso cuando hay personas que se rinden Cuando hay personas que creen que lo mejor es que todo se acabe La buena noticia que yo le llevo siempre es Todavía no se rindan Lo mejor todavía viene Pero eso dependerá De muchas cosas No se trata de soluciones mágicas Y se lo vuelvo a repetir Algunos matrimonios han venido a estas pláticas Han venido con esperanza de que con una plática que escuche Su matrimonio se va a transformar Y yo de una vez le digo No soy mago Ni soy brujo Como para cambiar la realidad Solo así Con una varita mágica Se trata De encontrar Las luces Que necesitamos Para cambiar Nuestra realidad Yo solo le voy a ayudar A que usted encuentre las luces No puedo cambiar La realidad de su matrimonio Si usted no hace la parte que le toca Y para eso Esta plática la quiero iluminar Con una historia de la Biblia Que sabemos de memoria Pero que ahora la vamos a leer de manera detenida Vamos a ir pensando en todo lo que sucedió Es más Tratemos de ver todo como una película Vayamos al libro de San Juan Capítulo 2 Versículo 1 En adelante San Juan Capítulo 2 Versículo 1 En adelante Para los que no trajeron Biblia Pongan atención De que es lo que dice la palabra de Dios Porque después de esta historia Que nos da a conocer la Biblia De esta historia Es que vamos a rescatar Una enseñanza Para nuestros matrimonios Dice así Al tercer día Hubo una boda en Caná Un pueblo de Galilea La madre de Jesús Estaba allí Jesús Y sus discípulos Fueron invitados También A la boda Se acabó el vino Y la madre de Jesús Le dijo Ya no tienen vino Jesús le contestó Mujer ¿Por qué me dices esto? Mi hora todavía no ha llegado Ella dijo A los que estaban sirviendo Hagan todo Lo que él Les diga Había allí Seis tinajas De piedra Para el agua Que usaban Los judíos En sus ceremonias De purificación En cada tinaja Cabían De cincuenta A setenta Litros De agua Jesús Entonces Le dijo A los sirvientes Llenen de agua Estas tinajas Las llenaron Hasta arriba Y Jesús dijo Ahora saquen Un poco Y llévenselo Al encargado De la fiesta Así lo hicieron El encargado De la fiesta Probó el agua Convertida en vino Y sin saber De dónde Había venido Porque sólo Los sirvientes Sabía Pues ellos Habían sacado El agua Así que el encargado Llamó al novio Y le dijo Todo el mundo Sirve primero El mejor El mejor vino Y cuando los invitados Ya han bebido Bastante Entonces Entonces se sirve El vino corriente Pero tú en cambio Te has guardado El mejor vino Hasta ahora Cerremos nuestra Biblia Y ahora Entendamos un poquito La historia Creo que la historia Está de más Explicarla Pero entendamos Un poquito El contexto De la cultura judía Cuando los judíos Hacían una fiesta De una boda La fiesta La fiesta Duraba siete días A los judíos Les encanta La fiesta Se pareció Un poco A unos pueblos De México Donde La fiesta De la boda Dura Así literalmente Una semana El gran problema El gran problema De este matrimonio Es que Apenas estaba Empezando La fiesta Y ya tenían Un gran problema Ya no tenían Vino Para sus invitados Imagínese que usted Hace una fiesta Invita a sus amigos Usted tiene pensado Que van a llegar Unas doscientas personas Apenas han llegado Cincuenta personas Y la comida Ya se le acabó Lo primero que pasaría Por su cabeza Tierra Trágame Porque no quiero estar En este momento Porque Eso es pasar Una vergüenza Pública Así que Este matrimonio Joven No sé Por qué razón Se le acabó El vino No sé Si llegó Gente colada Que no avisó Que iba a llegar No sé Si la gente Que llegó Tomaba demasiado No sabemos Cuál es la razón Por la que Se acabó El vino Lo que si sabemos Es que estaban Metidos En un problema Serio Y lo primero Que quiero Que entendamos Es esto Esto nos enseña Una cosa En algún momento A todos los matrimonios También se nos Acaba las ganas De seguir adelante Porque el vino En la Biblia Es símbolo Del gozo O de la alegría Y todos los matrimonios Iniciamos Bien felices Bien alegres Bien ilusionados Pasa el tiempo Y tarde o temprano El gozo De vivir juntos Se va acabando Si hoy nos Hiciéramos una Pregunta Cada uno O pregúntese Que me casé Porque mi papá Y mi mamá Dice que empezaron A tener problemas Justo saliendo De la iglesia Y que mi mamá Le dijo a mi papá Mire Tranquilo Si no Yo de aquí Me regreso A mi casa Y mi papá Dice Que vergüenza Hubiese sido Que yo hubiese Llegado Solito A mi casa Cuando Toda la gente Me estaba esperando Porque Yo me había ido A casar Y que les voy a decir A mis invitados Ahora Pues no vino la novia Porque ya se enojó Y ya se fue Para su casa Pues esa misma vergüenza Que casi pasaba Mi papá Es la vergüenza Que casi pasaba Este matrimonio Entonces lo primero Que quiero que entendamos Es No nos asustemos Frente a la pérdida Del gozo Eso es natural En algún momento De nuestra vida Vamos a sentir Que las cosas Empiezan a cambiar Porque no se puede Vivir como novios Toda la vida Así con ilusiones Sin fundamento Porque los enamorados Prometen cosas Sin sentido Y después de que Ya pasan los años Te das cuenta Todas las cosas Sin sentido Que prometiste Después te haces Una pregunta ¿Cómo es que tuve cara? ¿Cómo tuve valor Para prometer Tantas cosas Que nunca iba a poder cumplir? Y por eso Como vivimos A veces De una ilusión Es obvio Que esa ilusión Tarde o temprano No se acabará Y entonces Aparece la realidad Y por eso En la medida En que una persona Va conociendo A la otra También va conociendo Que esa persona No es perfecta Y por eso Algo que yo he dicho Es que los matrimonios Debemos entender Una cosa Ninguno de los dos Es perfecto Y si ninguno De los dos Es perfecto Entonces Lo que necesitamos Es complementarnos Porque yo pregunto O le pregunto A usted hoy Si hoy Habría que señalar A un culpable De los problemas En su matrimonio ¿A quién señalaría? Y cada uno Voltea a ver A su pareja Aquí está El culpable O aquí está La culpable ¿Para qué vamos Tan lejos? Y creemos Que un matrimonio Se deteriora Porque uno Tiene la culpa Y si no Acuérdense Cómo son Nuestras discusiones Si le preguntas A una mujer ¿Quién es el causante Del problema En el matrimonio? La mujer ¿A quién va a señalar? A su marido Y si vas Y le preguntas Al marido ¿Quién es el causante Del problema? El marido ¿A quién va a señalar? A la mujer Pero fíjese Cuando María Le habla a Jesús Cuando María Se acerca A Jesús le dice Ya no tienen Vino ¿De cuántas personas Habló de María? ¿Habló de una sola persona? ¿Le echó la culpa Solo al novio? Dijo Ya no tienen vino O sea que Cuando en el matrimonio Se acaba el gozo Los dos Somos responsables De que el gozo Se acabe A veces Nosotros decimos Es que Mi esposa Tiene muchos Defectos Y la esposa Dice lo mismo Es que mi marido Tiene muchos defectos Y saben Que he entendido Yo A partir de esta Expresión de María De ya no tienen vino Yo he entendido Que la relación De los esposos Es como La relación Del sol Y la luna ¿Usted sabía Que la luna No tiene luz Propia? ¿Usted sabía Que la luna Brilla por la luz Que le da el sol? Y cuando el sol No le da La suficiente luz A la luna Pareciera que Solamente Tenemos media luna Cuando el sol No le da Nada De luz A la luna La luna Desaparece Por completo ¿Eso qué significa? Que los defectos De nuestra pareja Resaltan Cuando nosotros Dejamos de dar Luz A esa persona Y por eso Yo he entendido Una cosa Cuando en mi esposa Resalto un defecto Es por una sola razón Porque yo no le estoy Dando la luz Suficiente ¿Y por qué no le estoy Dando la luz Suficiente? Porque uno De los defectos Que yo tengo Hace Que el defecto De ella Sea más visible Y a veces Criticamos A nuestra pareja Y le decimos Es que tú Tienes muchos defectos Si no te das cuenta Y el otro Te dice Pues tú también Si yo te dijera Tus defectos Yo pues no me Alcanzan los dedos Ni para contarte Los defectos Que tienes Y con eso Solamente Descubrimos Una cosa Que no tenemos La capacidad De darnos luz El uno al otro Lo único Que nos damos Es oscuridad Y por eso Cuando alguien Dice Es que mi mujer Ya Cambió Ya no es La misma De antes Quizás la mujer No ha cambiado Lo único Que pasó Es que usted Dejó de darle Luz a la mujer Y cuando la mujer Dice lo mismo Es que mi marido Ya cambió Ahora ya no es El mismo De antes Quizás el marido No ha cambiado Lo más seguro Es que usted Ha dejado De ser luz Para su marido Hoy hágase usted Una pregunta Si el matrimonio Es como la relación Del sol Y la luna Hágase usted Una pregunta O pregúntele Mejor a su pareja Disculpa La pregunta ¿Qué cosas O qué cosas Te estoy dando? Luz O sombra Si con nuestra vida Le damos sombra Por eso Nuestra pareja Deja de brillar Y cuando deja De brillar Decimos No, ya cambió Dejó de brillar Porque nosotros Dejamos De darle luz Entonces Cuando un matrimonio Entra en crisis No se puede señalar Solo a uno De los esposos Como responsable Es responsabilidad De los dos Segundo Cuando María Se da cuenta Que los esposos No tienen vino María sabe A donde correr Porque María Sabe Que en la fiesta También Está su hijo Que puede hacer Todo Porque Estos novios Entre sus Invitados Tenían al mejor De los invitados Que es Jesús ¿Saben cuál es El principal problema En nuestro matrimonio? El principal problema No es que se nos Acabe el vino El principal problema Es que no tenemos Aquel que puede convertir El agua En vino Y yo les hago Una pregunta ¿A poco no Desde la ceremonia De nuestro matrimonio Dejamos a Jesús Fuera de nuestros planes? A mí me ha tocado Que mis amigos Me invitan A su boda Y me dicen Oye Me voy a casar Por la iglesia Y te invito A la ceremonia Y voy a la ceremonia Pero de ahí Me dicen Mira Toma 100 pesos Y vete a comer Ahí a algún sitio Va de nuestra parte Y yo me hago Una pregunta ¿Y no va a haber fiesta? Si va a haber fiesta Pero como Saben que en su fiesta No estará Jesús No me quieren invitar Porque saben Que lo primero Que voy a decirles es Ustedes han sacado A Dios Ya de su vida Y que es Prácticamente Lo que ocurre Con la mayoría De los matrimonios Yo le hago Una pregunta A usted ¿Cómo fue La celebración De su matrimonio Fuera de la iglesia? Si en la celebración De su matrimonio Fuera de la iglesia Hubo borrachera Y terminaron Como cucarachas Fumigadas Pues entonces Desde allí Se perdió La gracia Desde allí Jesús dejó De ser el centro De nuestro matrimonio Y no nos engañemos Porque algunos creen Que poner a Jesús Como el centro De su matrimonio Es solo casarse Por la iglesia Y luego me regreso A mi casa A vivir como a mí Se me da Mi regalada gana Invitar a Jesús A tu familia Es casarte Por la iglesia Y también invitar A Jesús A tu casa Y que sea Jesús El centro también De nuestra celebración Yo les hago Una pregunta En la mayoría De las bodas Que se realizan Quien es el centro De la celebración Allá afuera El centro De la celebración Es el alcohol Y hay muchos Que dicen Ay pero es que Si yo no doy alcohol No van a venir Mis amigos Pues que no vengan Total Si alguien te dice Si no das alcohol No voy Ah entonces No eres mi amigo Eres amigo del alcohol Porque si fuera mi amigo Aunque no hubiera alcohol No me pusieras Pretextos para venir Y muchos Con tal de agradar A nuestros amigos Preferimos Preferimos darle La espalda A Dios Y desde allí El matrimonio Empezó A caminar A la destrucción Porque empezamos A dejar Aquel que puede hacer Del agua vino Fuera de nuestras vidas Y si hablamos Después del resto De nuestro estilo De vida Nos vamos a dar cuenta Que la mayoría No hemos sido Capaces de invitar A Jesús A nuestra vida Y saben Por qué no somos Capaces de invitar A Jesús A nuestra vida Porque Jesús Cambia el orden De las cosas ¿Cómo te sientes tú Cuando alguien Llega a tu casa Y empieza a cambiar El orden de las cosas ¿Cómo te sientes? Te sientes incómodo Y Jesús Cambia el orden De las cosas Porque Jesús No siguió El patrón De todas las fiestas Como decir Que si aquí sirven Primero el mejor Y después El vino Más barato Pues entonces Yo voy a convertir El agua en vino Pero voy a hacer Un vinito barato Con tal de que Las cosas sigan En el mismo orden Jesús cambia el orden Jesús cambia el orden Con eso ¿Qué significa? Que el orden Que nosotros proponemos Para nuestra familia No es el mismo orden Que Dios desea Y la vida Empieza a tener sentido Cuando nosotros Dejamos que Jesús Acomode las cosas Pero saben que me encanta Que cuando María Pide a Jesús Que intervenga Porque se le ha acabado El vino a los novios Jesús no tiene Una varita mágica Y eso hay que entenderlo Porque muchos creemos Que Dios es como un mago Que todo lo realiza Por arte de magia Por ejemplo Hay personas Que vienen a la iglesia Y que vienen a decir Señor Haz que cambie mi marido Y regresa a su casa Y va a ver al marido A ver si ya cambió Y como no ha cambiado Dice Dios No escuchó mi oración O lo mismo El hombre O los padres Que solo oran Y que están esperando Que el milagro suceda Por arte de magia Jesús no es ningún Milagrero como mago Yo les hago una pregunta ¿Jesús podía Hacer que Esos barriles Donde se había agotado El vino Se llenaran de manera Automática ¿Sí o no? Sí Pero Jesús llenó Los barriles De manera automática ¿Qué dijo? Que se haga el vino Y el vino se hizo ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Primero les dijo Llenen las tinajas De agua Y yo me imagino A los sirvientes diciendo Que llenar de qué De agua Pero si agua tenemos Lo que falta es vino Pero ahí es donde Interviene María Sí Pero si quieren Que las cosas cambien Hagan lo que Él les diga Si Él les dice Llenen de agua Ustedes llenen de agua Pero es que lo que falta Es vino y no agua Con el pico cerrado Obedezcan Todo lo que Él les diga ¿Y saben por qué Las cosas en nuestra vida No cambian? Porque queremos Que Jesús Sí Haga algo por nosotros Pero nosotros No queremos hacer Todo aquello Que Jesús nos dice Y yo le hago Una pregunta ¿Usted estaría dispuesto A obedecer a Dios En todo lo que Dios Le dice Con tal de que Su matrimonio Se restaure? Ay ya lo pensaría Un poquito Hace poco Hablé con una persona Y me dijo Hermano Yo quiero que usted Vaya Y que hable Con mi esposa Para que ella Cambie Porque mire Ella Cuando yo llego A la casa A los fines de semana Me deja durmiendo afuera Vaya Y dígale Que no sea así conmigo Que no me deje afuera Yo fui a hablar Con la señora Y le dije ¿Cómo está eso Que usted deja a su marido Durmiendo afuera A los fines de semana? Y me decía Pero pregúntele ¿Cómo vienen los fines de semana? Y el hombre agachó la cabeza Entonces fui Y le pregunté ¿Cómo es que viene usted Los fines de semana? Y dijo Borracho Se lo merece Que lo dejen afuera Si usted no quiere Que lo dejen afuera Pues no venga borracho No llegue tan tarde Respete su casa Y me dijo Así que tengo que dejar A mis amigos Y tengo que dejar De emborracharme Para que mi mujer Me dé mi lugar En la casa Si Y a veces Es lo que no queremos hacer No queremos hacer Lo que Jesús nos pide Porque Jesús Porque Jesús cambia El orden de las cosas Y que incómodo Resulta Para una persona Pedirle Que cambie El orden De sus cosas Cuando no quiere Cambiar el orden De las cosas Y por eso Y por eso acuérdense Las cosas En nuestra vida Van a cambiar Cuando estemos Pareja a Dios Y cuando los dos Procuren hacer La voluntad De Dios Las cosas Van a tener Otro color El gran problema Que tenemos Entonces Es que cuando Jesús Nos manda A llenar Las tinajas De agua Nosotros no estamos Dispuestos a hacer eso Porque sabe Llenar las tinajas De agua En aquel tiempo No era sencillo Entendiendo la parte Donde están ubicados No es sencillo Llenar una tinaja De agua Para llenar Una tinaja De agua Se necesitaba Ir varias veces Al pozo A sacar agua Para llenar La tinaja De agua Primero Había que hacer Un gran sacrificio Yo le hago Una pregunta Usted quiere Que su matrimonio Cambie Todos me van A decir Si Pero que está Dispuesto a hacer Para que su matrimonio Cambie Que va a sacrificar Para que su matrimonio Cambie A veces Lo que hay que sacrificar Es el orgullo Lo que hay que sacrificar Es el dolor Que tenemos En nuestro corazón Cuantas veces Queremos que nuestro Matrimonio Cambie Pero si yo le hago Una pregunta Pero usted está Dispuesto a perdonar Usted está dispuesto A dar su brazo A torcer Para que las cosas Funcionen Y ahí es donde La mayoría dice No Si hay que perdonar Entonces así Estamos bien Si tengo que dar Mi brazo a torcer Así Mejor que sigan Las cosas Como hasta ahora Hemos estado Entonces entendamos Jesús no es milagrero Como mago Jesús no dijo Que se le aparezca A cada uno Una botella de vino En la mano Y Problema resuelto Cada uno Tuvo su botella De vino en la mano Cuando había que alimentar Unas personas Jesús tampoco dijo A ver Que cada uno Reciba un pan En su mano Fue necesario Que en la multiplicación De los panes También alguien Pusiera los pocos Panes que tenía Y acuérdense De esto Para que Jesús Realice un milagro Nosotros tenemos Que poner Lo poquito Que nos queda Ahora Pregúntese usted Que voy a poner Yo De ahora en adelante Para que las cosas Cambien En mi vida Matrimonial A veces Lo único Que falta Es un poquito De paciencia No se han dado Cuenta Que la mayoría De los problemas En nuestro matrimonio Se deben A que no sabemos Callar Cuando el otro Está alterado Hay que aprender A pelear Si uno Está alterado El otro Tiene que quedarse Callado Como se dice En México Si uno Es fuego El otro Tiene que ser agua Pero me van A decir Lo que dijo Una señora Hermano Pero yo Ya me cansé De ser el agua Cuando me va A tocar A mi ser El fuego Y a veces Quisiéramos Ser fuego Y que el otro Sea El agua Y por eso Yo digo Una cosa Si cuando el otro Está molesto Aprendiéramos A quedarnos Callados Yo he aprendido A hacer una cosa Cuando yo veo Que algo Le molesta A mi esposa Lo único Que hago Es Trato de desaparecerme Ese ratito Voy a dar una vuelta Por allá Luego regreso Y no hablo Del tema Porque si hablo Del tema Prendo la llama Es lo más Sencillo Que se puede hacer Otra cosa Que sería bueno Y que es lo mínimo Que podemos hacer No reclamar Una de las grandes cosas Que destruye el matrimonio Es que vivimos Toda la vida Reclamando Y a veces Se forman pleitos Solo Por un pequeño Reclamo Y si no me creen A las mujeres Les encanta Reclamar Solo Por un calcetín Que está tirado Por un zapato Que está mal puesto La mujer Te arma Un gran show Y yo pregunto A veces Y que importa Más pues Que ese calcetín Esté en su lugar O la paz De tu matrimonio Que importa Más Que el zapato Esté donde debe Estar O la paz De tu matrimonio Y lo mismo El hombre El hombre También se molesta Por cosas Tan Sencillas Si a la mujer Se le pasó de sal La comida Ese ya es un problema Si la comida No tiene sal Ese también Es un problema Yo digo Tan sencillo es Tiene mucha sal Échale un poco de agua Y asunto arreglado O busca un limón Por si no sabían El limón Ayuda a cortar La cantidad de sal En la comida Y yo pregunto ¿Qué importa más? Un plato de comida O la paz De tu matrimonio Hay cosas Por las que no vale La pena pelear Hay cosas Que son tan sencillas De perdonar Imagínese Hay esposos Que se pelean Porque al dormir Uno quiere estar Tapado Y el otro Quiere estar Destapado O sea Ya el día Lo habían terminado Bien Todo iba bien Y cuando están A punto De descansar Que el descanso Es sagrado Empiezan a pelear Solo porque Dormimos con cobija O sin cobija Y yo pregunto Y yo pregunto ¿Qué vale más? La cobija O su matrimonio Y vivimos por cosas Vivimos peleando por cosas Sin sentido Y si yo hablara de todas las cosas Sin sentido Con las que vivimos peleando No terminaríamos esta noche Entonces Poner el agua Que me toca poner Es poner un poquito De mi parte Voy a dejar De reclamar Aquellas cosas Que no valen La pena Reclamar El hombre a veces Se molesta Hasta Porque su vaso O su plato No está bien lavado Es Que no te diste cuenta ¿Qué le quedó jabón? Y solo por eso Vas a pelear ¿Qué te cuesta Ir y lavar el plato? O comer así Como está Jesús dijo Que los fariseos Lavaban El plato Solo por fuera Pero no por dentro Y Jesús nos enseñó Que lo que entra Por la boca No hace impuro Al hombre Entonces hay cosas Que no vale La pena Confrontarnos No vale Y por eso Yo le pregunto ¿Usted en qué Está dispuesto A ceder? Y eso sería bueno Que lo platique ahora Cuando salga Con su pareja Y dígale Mira Para que veas Que yo Si estoy dispuesto A llenar Las tinajas De agua Es que en esta parte Yo voy a ceder Y ahora pregúntele ¿Y tú vas a llenar La tinaja de agua La tinaja de agua? ¿O la vas a dejar vacía? Y si vas a poner También tu tinaja De agua La pregunta es ¿Tú qué cosa Vas a ceder? Porque si vivimos Como enemigos Lo que tenemos Que hacer es Buscar un punto Para encontrarnos Y que cada uno Vaya cediendo En la medida Que pueda Entonces vamos A ir encontrando El sentido De la vida ¿Cuál es El gran problema? Que nadie Quiere ceder Todos Queremos Tener La razón Y ese es El gran problema Que destruye Nuestras familias Y por último Uno tiene que entender También una cosa Los problemas Que nos han pasado A esta altura De nuestra vida Matrimonial Solo tienen que servir Para una cosa Para ayudarnos A que el vino Mejor También se haga presente En nuestro matrimonio Y yo me he dado cuenta De una cosa Que eso De que lo mejor Está por venir No se trata De una fantasía Es una realidad Y yo me he dado cuenta Que en la medida En que yo voy poniendo Todo de mi parte Para construir Un matrimonio feliz Yo puedo ir viendo Cada día Que mi matrimonio Cada día Se va convirtiendo En el matrimonio Que yo soñé Y por eso Yo puedo decir A esta altura De mi vida Estoy viviendo En la mejor Etapa De mi matrimonio Pero no me voy A relajar Quedándome ahí Porque yo sé Que todavía Hay un bien Mayor Que puedo Alcanzar Y se trata De eso De hacer Que esos Problemas Que nos han Pasado Nos sirvan Para perseguir El bien Mayor Tenemos que Aprender De nuestros Errores Y cuando uno Aprende De sus Errores Uno aprende A prepararse Lo mejor Y después Las cosas Que antes Te enojaban Ahora te dan Risa Aquellas cosas Que eran motivo De pleito Ahora son motivos Para reírnos Y para darnos Cuenta Que la vida Es bonita Y que en la vida Hay aciertos Pero también Hay errores Hay un cantante Mexicano Que se llama Marco Antonio Solís Ese no lo vaya A buscar en la Biblia No está ahí Es un cantante Mexicano Ese cantante Mexicano Tiene una canción Que desde que La escuché Me encantó Por la letra Que tiene Esa canción Dice Desgraciadamente Vivir No se ensaya Por eso En la vida Se acierta Y se falla Si se ensayara La vida Creo que tendría Otro tinte Pero esta vida No se ensaya Si pudiéramos Nacer de nuevo Y corregir Nuestros errores Que padre sería Pero no se puede Nacer Y volver A empezar De cero Lo que si se puede Es Aprender De nuestros errores Y que nuestros errores No nos sepulten Sino que nuestros errores Nos proyecten Hacia la cima Y les pongo Un ejemplo Había una vez Un burro Que cayó En un pozo Y todos Y todos Los del pueblo Intentaron Rescatar Al burro Pero dijeron Imposible Y para que el burro No sufra Lo matemos Que descanse En paz Lo más pronto Posible Así que lo que Empezaron a hacer Es sepultemos Al burro Para que quede Sepultado Y hay que se quede De una vez Que el pozo Les sirva de tumba Y empezaron A tirarle tierra Al burro Pero el burro Siempre que le tiraban Tierra El burro Iba sacando Las patas Y cuando más Tierra le echaron Llenaron el pozo Y el burro salió Porque nunca Se dejó enterrar Porque la tierra Que le tiraban Le servía Como plataforma Para acercarse A la salida Así mismo Si nosotros Aprendemos De nuestros problemas Si nos agarramos De la mano De Dios Y dejamos Que sea Jesús El dueño De nuestra vida Los problemas Que hemos pasado Que estamos pasando Solo serán El trampolín Para llegar A la cima Y a la cumbre Del matrimonio Pero para eso Se necesita Cambiar de actitud Cambiar de chip Y darse cuenta Que los problemas No nos deben destruir Los problemas Nos tienen que hacer Más fuertes Y lo que tenemos Que aprender A hacer Es no cometer El error Que dijo Un filósofo Que el hombre Es el único animal Que tropieza Dos veces Con la misma piedra Se vale equivocarse Si Pero lo que no se vale Es equivocarse Todas las veces De la misma manera Se vale tropezar Pero no se vale Tropezar Con la misma piedra La única La única que tropezaba Con la misma piedra Era una cantante Mexicana Pero nosotros Tenemos que aprender A salir Vivos Y fortalecidos De los problemas Yo conozco Ahora matrimonios Que me dicen Hermano Gracias A que un día Tuve problemas Hoy somos Un matrimonio feliz Y yo también Puedo decir eso Gracias a que Tuve problemas Aprendí a buscar Solución A mis problemas Aprendí Anticiparme A los problemas No esperemos Caer en un problema Aprendamos Anticipar A los problemas Porque me van a decir Dijo el hermano Que se vale tropezar Voy a ir tropezando Todos los días Creo que cuando Una persona Está aprendiendo A caminar Se vale que tropiece Pero después de un tiempo Uno tiene que Aprender a evitar Las ocasiones De tropiezo Y por último Fíjese lo que pasó Después de que Todo esto sucedió El versículo 12 Perdón 11 Me encanta Esto que hizo Jesús en Cana De Galilea Fue la primera Señal milagrosa Con la cual Mostró su gloria Y sus discípulos Creyeron en él Fíjese bien Este problema Que tuvieron los esposos Sirvió para dos cosas Para que Dios Manifestara su gloria Y para que los discípulos Creyeran en él Si nosotros Salimos adelante Si nosotros Logramos enfrentar Nuestros problemas Nuestro matrimonio Servirá Para darle gloria A Dios Y para que otros Crean También que Dios Puede cambiar La realidad Del hombre Cuanta gente Hoy Da testimonio De como Dios Pudo cambiar La realidad De su vida Los padrinos De mi hijo Son un matrimonio Que por mucho tiempo Vivieron hundidos En la maldad Ustedes pueden Buscarlos en internet En el facebook El padrino de mi hijo Se llama Julio Guillén Él tiene un programa Para matrimonios Todos los martes Todos los martes Y él Él vivió Separado Se incluso Estaba separado Ya de la esposa Creyendo que ese matrimonio No tenía solución Después De que le dieron El control De sus vidas A Dios Hoy son Un matrimonio Católico Un matrimonio Ejemplar Y ahí Se cumple Esto Que dice El versículo 11 Que esa señal Milagrosa Servió Para darle Gloria a Dios Y para que Los discípulos Creyera Y cuando yo veo Este matrimonio Y he escuchado Su historia Como De donde ya Parecía Que no había Nada Hoy hay un matrimonio Que sirve a Dios Y ahí Se manifestó La gloria De Dios Y gracias a ellos También muchos Otros matrimonios Han encontrado El sendero De la vida Pidamos a Dios Esta noche Que nos dé la gracia De no rendirnos De entender Que nuestra realidad Puede cambiar Si le damos Si le damos A él El control De nuestra vida Y el reto Será Voy a darle A Jesús El control De mi vida Voy a vivir Según lo que Él me dice O voy a seguir Haciendo lo que A mí me conviene Si yo sigo Haciendo las cosas Como a mí me convienen Las cosas Irán De mal en peor Pero si yo empiezo De ahora en adelante A buscar La voluntad De Dios A que quien Ilumine mi vida Y mis decisiones Sea Dios Las cosas Van a mejorar Antes De lo que Usted espera Le invito A ponerse de pie Terminemos Pidiéndole a Dios Su auxilio En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor en esta noche Nos presentamos Ante ti Te presentamos Señor Nuestro matrimonio Mira Señor Esta es mi realidad Estos son los problemas Que tengo Estas son las dificultades Que hacen que yo Pierda la esperanza Por estas cosas Es que a veces No quisiera seguir Señor mira También en nuestra familia Se ha acabado el gozo También yo he perdido La alegría De vivir Con esta persona Esta persona Que un día vi Con ojos de amor Ahora ya no quisiera Ni verlo Por eso Señor Hoy acudo a ti Y pongo Mi matrimonio En tus manos Presento mi matrimonio Presento nuestras vidas Como aquellas Tinajas vacías Como aquellas Tinajas que se habían Quedado sin vino Estas son mis Tinajas vacías Señor Este es mi corazón Que está vacío Esta es mi vida También Que se siente vacía Pero si tú me pides Pero si tú me pides hoy Que llene estas Tinajas de agua Yo voy a hacer Todo lo que esté A mi alcance Voy a poner Todo mi esfuerzo Voy a sacrificarme Para que este corazón Pueda saciarse De nuevo De amor Para que este corazón Vuelva a sentirse En paz Por eso Señor Hoy te quiero pedir Que mires mi corazón Vacío Que mires Lo poquito que tengo Lo poquito que me queda Mira Señor Como nuestro matrimonio Se ha ido desgastando En todos estos años Pero nosotros Creemos en tu palabra Creemos que tú Puedes cambiar Nuestra realidad Y creemos Que si hacemos Caso a tu palabra Si obedecemos Tus mandamientos Si hacemos Todo lo que tú Nos pides Lo mejor Todavía está Por venir Señor Yo creo Que mi matrimonio Puede ser diferente Yo creo Señor Que los mejores años De mi vida matrimonial Están por venir Por eso Señor Yo te pido Que me des la gracia Que me des la fuerza Y que me des la luz Del Espíritu Santo Para que yo pueda Creer en ti Para que yo pueda Confiar Y para que yo pueda Esperar Que estas tinajas Que yo voy a llenar De agua Un día también Se llenen Del mejor vino Señor Haz que mi vida Haz que mi matrimonio Sirva Para darte gloria Haz que mi matrimonio También te sirva Para que otros Crean en ti Para que otras personas Se acerquen a ti Y puedan también Cambiar su realidad Señor Todos los problemas Que ahora tengo Todas las cosas Que me roban la paz Todas las cosas Que he venido cargando Hasta el día de hoy Las deposito en tus manos Creyendo que tú eres El único Que puede cambiar Mi realidad Y que puede hacer Que esta vida Tenga De ahora en adelante Un sentido diferente Señor Todo esto que te hemos pedido Y todo lo que se ha quedado En lo más profundo De nuestro corazón Lo pedimos En el nombre de Jesucristo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pueden sentarse Un minuto por favor